Para finalizar este segundo módulo debemos introducirnos en dos conceptos fundamentales en materia de violencia de género y discapacidad como son la interseccionalidad y la transversalización. Para ello es importante resumir brevemente algunas de las cuestiones estudiadas hasta este momento. En primer lugar sabemos que la violencia de género implica dos dimensiones igualdad y no discriminación. Además hemos entendido que cuando se pone en relación violencia de género y discapacidad nos situamos en una esfera de doble discriminación o discriminación múltiple lo que algunos autores han calificado como discriminación cronificada. Por su parte los números revelan que la incidencia del maltrato y el abuso en mujeres con discapacidad supera ampliamente la de las mujeres sin ese tipo de patologías. Esa violencia contra las mujeres con discapacidad experimenta una gama más amplia de violencia y unas tasas más altas de abuso emocional tanto por parte de extraños como por la propia familia por lo que en estos casos se hace más necesaria superar el actuar en corsetamiento a las relaciones afectivas de nuestra ley. Es decir, en el caso de las mujeres con discapacidad todavía es más necesario superar ese concepto acotado de violencia de género no sólo a las producidas dentro del ámbito de las relaciones sentimentales. Tal como sucede en el ámbito internacional donde la violencia de género engloba muchas más actuaciones. La violencia contra la mujer con discapacidad no es sólo un subconjunto de la violencia de género sino que es una categoría interseccional relacionada con la violencia machista y aquella basada en la discapacidad. La confluencia o intersección de ambos factores da lugar a un riesgo extremadamente alto de violencia contra estas mujeres. En definitiva, las mujeres con discapacidad comparten las barreras que cualquier otra mujer tiene que hacer frente para escapar o acabar de la violencia, dependencia emocional y financiera del abusador, no desear ser estigmatizadas, miedo a perder los hijos, desatención institucional, miedo a que se incremente la violencia, pero además tienen otras que afectan específicamente a las mujeres con discapacidad como es el aumento de acceso a la información, miedo a ser institucionalizada, temor a no ser creída, precio que deben pagar para que tengan una asistencia y los problemas que acarrean la asistencia de esas personas o sus familiares. La interseccionalidad es un concepto que se encuentra en el centro de la teoría política de género. Con la interseccionalidad se explica la relación entre el género y otras desigualdades, ya pueden ser personas inmigrantes, ámbito rural, discapacidad, etc. La abogada afroamericana Kimberly Crenshaw fue la primera que planteó esta definición concretamente en la Conferencia Mundial contra el Racismo en Sudáfrica celebrada en el año 2001 para referirse a las diversas formas en las que la raza y el género interactúan para dar forma a las dimensiones públicas múltiples de la discriminación y la desigualdad. Para entender este nuevo concepto debemos indicar que las desigualdades se han estudiado hasta este momento de tres formas distintas. Por un lado estaban las desigualdades estudiadas de una forma unitaria, por otro lado las desigualdades estudiadas como múltiples situaciones de desigualdad y la más reciente, que es la vigente en la que estamos nosotros trabajando, que es el estudio de las desigualdades de una manera interseccional. Con este gráfico podemos ver cómo se han estado estudiando las diferentes desigualdades a lo largo de los años. Las políticas unitarias analizan un solo eje de desigualdad, las políticas múltiples se estudian distintos ejes pero como fenómenos paralelos y las políticas de enfoque interseccional las que introdujo la abogada afroamericana, que son las más actuales y que nos interesan para nuestro análisis, estudian el punto de intersección entre distintas desigualdades, analizándose como las confluencias entre diferentes desigualdades y las relaciones entre sus ejos. De este modo el término interseccionalidad ha sido asumido por el movimiento feminista más moderno como respuesta a un pensamiento occidental que no consideraba a las mujeres de otras razas u otras posibles discriminaciones como en este caso las mujeres con discapacidad. En análisis interseccional permite un nivel de mayor complejidad en la identificación de las desigualdades que actúan sobre las mujeres descubriendo a través de las diferentes relaciones que se establecen entre las mismas cuál es el espacio social que ocupan, cuáles son las posibilidades de relación y si los recursos de las administraciones potencian la igualdad o por el contrario perpetúan las desigualdades. Las políticas europeas han caminado hacia el reconocimiento de la interseccionalidad del género con otras desigualdades habiéndose institucionalizado a medida que la Unión Europea ha ido ampliando su agenda de igualdad a otras situaciones de desventaja. Por su parte, en el terreno que nos ocupa, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la norma internacional más significativa es la norma internacional más significativa en la puesta en marcha de la interseccionalidad, siendo un claro ejemplo de buenas prácticas en el análisis interseccional de las diferentes situaciones de desigualdad en relación a las mujeres con discapacidad. Sin embargo, España no es ejemplo de la aplicación de este concepto en su legislación, ni tan siquiera en la más actualizada, habiéndose criticado que no se emplee una perspectiva interseccional en el momento de abordar las desigualdades que afectan específicamente a las mujeres. En ese sentido, es concretamente el CERMI, una de las organizaciones más representativas de la discapacidad en nuestro país, junto con el Comité de las Naciones Unidas, quienes han solicitado en reiteradas ocasiones que se desarrollen estudios específicos sobre violencia y mujeres con discapacidad, que se incorpore la variable de discapacidad en las estadísticas y que se realice una formación adecuada de todos los profesionales implicados. No es hasta fechas muy recientes y también muy influido por la legislación autonómica, cuando en nuestro país se está empleando una perspectiva interseccional al analizar la situación de desigualdad que se puede producir entre mujer y discapacidad. Muchas gracias.